En este momento el jurado calificador nos dará a conocer quién es la ganadora, así que les cedo el micrófono para que nos den estos resultados. Muy buenas tardes a todos, para nosotros ha sido un honor haber participado como parte del jurado calificador y de entrada pues yo creo que ya las participantes son ganadoras desde el momento en el que siguen preservando y promoviendo la gastronomía mixteca. Creo que esta es una actividad fundamental para que nuestros pueblos originarios sigan manteniendo pues estas tradiciones. También reconocer la labor que hace el ayuntamiento para que este tipo de eventos se sigan promoviendo y difundiendo ya que creo que a través de ellos seguimos reforzando nuestra identidad como mixtecos y que es lo que tenemos por ofrecerles al mundo entero. Bueno, pues felicitamos a todos los participantes, la verdad es que sí fue un trabajo complicado, esta vez estuvo muy muy rellido la degustación. Pero bueno, yo voy a dar el tercer lugar, después de haber deliberado, para nosotros el tercer lugar es para Marisela Montesinos Aguilar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, como lo dijo aquí mi compañero Isidro, todas son ganadoras. El estar aquí es ya gane, darnos esa oportunidad de dar a conocer nuestro platillo, nuestra cultura, pues ya con eso creo que no todos tenemos esta iniciativa y esta decisión. Felicidades porque sí, realmente estuvo un poquito complicada la situación. Deliciosos los chileajos. Cuando nosotros en otra parte del país mencionamos, soy de Tesoatlán o mismo Guajuapan, soy de Tesoatlán, pues rápida, rápidamente dicen, no, pues buenos cocineros, buen chileajo, buenos chiles rellenos. La gastronomía de Tesoatlán es sumamente importante en la región. Felicidades, las invito a que sigamos dando a conocer todos nuestros platillos. Como lo comentaba la presidenta, no es nuestro único, sí tal vez plato emblemático, pero no el único plato que tenemos los tesoatecos. Nosotros tenemos demasiada, demasiada gastronomía riquísima y pues que ojalá nuestro ayuntamiento siga difundiendo, siga preparando este tipo de actividades para pues realzar más la gastronomía de nuestro pueblo. Me toca dar el segundo lugar. Pues entonces para la señora Teresa Guadalupe Estrada. Felicidades, felicidades. Bueno, me toca el primer lugar y la verdad como comentaba Isidro fue una decisión muy difícil, la verdad sí este año fue muy sorprendente y hablar del chileajo efectivamente, la mixteca es el platillo más representativo, pero a la vez también más difícil de elaborar, sobre todo por la complejidad y la unión de todos los ingredientes, porque hablamos de los condimentos que se utilizan, pero a la hora de probarlo pues tiene que existir esa congruencia, o debe de estar presente esos sabores que se comentan, que tiene, ¿no? Y ahí es donde empieza lo más difícil al elaborarlo, porque no te puedes pasar de comino, pero un poco de orégano y es una complejidad bastante interesante. Entonces, el primer lugar, estuvimos todos de acuerdo en este punto que les acabo de mencionar y definitivamente el que cumplió con todos esos requisitos fue para la señora Juventina Cruz Hernández. Muchas felicidades. Pues un fuerte aplauso para las ganadoras, para las participantes, para las cuatro participantes de este día. Yo creo que todos merecen el reconocimiento. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero extender mis más sinceros agradecimientos a todas las cocineras que nos hicieron el gran honor de preparar este rico platillo para este evento. No dudamos que lo hicieron con el gran amor de siempre, con ese cariño que tienen hacia su espacio, que es su cocina. Gracias por participar y deleitarnos con su sazón, que caracteriza a cada una de ustedes. Gracias por poner en alto a nuestro municipio con sus grandes sabores de la gastronomía tesuateca. Felicidades a cada una de ustedes. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestro jurado calificador en esta tercera feria gastronómica, haciendo honor nuevamente al chileajo. Es un verdadero honor tenerlos con nosotros en nuestro municipio. Esperamos hayan disfrutado de los sabores de nuestra tierra. Gracias por ser parte de este evento tan importante para nuestras cocineras, donde reconocemos la gran labor que hacen día con día, que es cocinar con el corazón, donde el ingrediente principal para sus platillos es el amor y el cariño hacia su familia. Los invitamos a disfrutar de nuestra feria de cuarto viernes de cuaresma dos mil veinticuatro, que da inicio el día de hoy, donde pueden disfrutar de la gastronomía, artesanías, música y de todos los eventos programados para esta festividad. A nombre de la Coordinación de Turismo y la Instancia Municipal de las Mujeres, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y esperamos este evento haya sido de su agrado. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde.